¡Viene maestro! Oh, 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 ay! Oiga a la mujer bonita y mi mirita se va con ella Sé que todo refrán tiene, diray Sé que todo refrán tiene Una idea clara y completa Y todo el que lo interpreta, algo positivo tiene Pienso entonces que conviene mencionar esta ocasión Ciertos refranes que son, por muchos muy conocidos Tan solamente les pido, un poquito de atención Ay, 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 monedita de mi vida A mencionar ahora voy Tu rezaña en forma sana, no dejen para mañana Lo que pueden hacer hoy Y explico a ti en donde estoy Que hay que tener fundamentos Y hacer las cosas les cuento A tiempo y de mejor modo Y nunca dejarlo todo Para el último momento Mi viejita Maranita de mi vida Maranita de mi vida A la mañana Ay, porque me hace torcido Jamás un tronco endereza Y si hace naturaleza El mal hábito adquirido Otro refrán conocido Agua que no has de beber Mejor déjala correr Esto significa al menos Que en los problemas amenos Nadie se debe meter Ahí